¡Hola amigos! ¡Somos Sur Andino! El día de hoy estamos muy contentos, felices, porque... Mira, Freddy Romero, tenemos en nuestras manos, por fin, el tan ansiado disco, Siempre Estás Conmigo. La segunda producción de Sur Andino, por fin, en nuestras manos. ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, bravo! ¡Por fin! Es la primera vez que lo tenemos en manos y hay que abrirlo, por favor, porque yo me muero de ganas de abrirlo. Vamos a ver, muchachos. Estoy nervioso. A ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! No la veo. ¡Vos, tres! Ahí está. Dennis, a ver. A ver, por favor, muéstralo. Muéstralo para toda la gente, a ver, que tanto esperaba la producción de Sur Andino. Una capa. Por fin. La primera capa. Foto, mira, este... De todo, digamos, sectorizado, ¿no? Que es brillante. Seguimos abriendo. Esto también es sectorizado. Ah, qué bonito. Buenazo. Acaba a mate. Buenazo. A ver, acá te vemos. ¿Vas a ver? Tres cuerpos. Uno, dos, tres cuerpos. Y hay una cosa interesante, mi querido Dennis. A ver, guay. El disco... No es Prinko, ¿no? No. El disco no es Prinko. El disco es replicado. Y miren, aquí, aquí, aquí dice... Siempre estás conmigo, Sur Andino, Aquil, sellado en el mismo disco. Cuidado, cuidado. Suave, suave. Abre, abre. Ahí está. Oh, oh. Acá tenemos el cancionero, chicos. Ay, ay, ay. Uy. Qué abrazo. ¿Puedes traer el cancionero? ¿Puedes traer el cancionero? Vamos a ver. Acá tenemos la portada. La portada, la foto. Guapos. Bueno, decidí. Tema... Esa canción, querido Freddy, que la compartimos con la colaboración de nuestro querido Elmer Hermosa de los Jarkas, muchachos. Elmer Hermosa de los Jarkas. Así es nuestro avión. Decidí. Soltar tu mano y así dejarte ir. Estante mañana. Así será el corazón. Fue un corazón. Justamente toda la educación correspondiente a lo que me lo hizo. Ya fuiste. Chola, mañosa. Y seguimos pa'lante. Sur, sur, suraneno. Son 14 canciones, mis queridos amigos. La sorpresa, la sorpresa. Ay, esta vez. La sorpresa. Tal vez mañana no vuelvas a verte. Sentimientos, mi amor se abran vueltos. Tal vez mañana no vuelvas a verte. Sentimientos, mi amor se abran vueltos. Tenemos un disco de verdad que lo hemos hecho con tanto cariño. Nos ha tomado aproximadamente un poco más de tres años. Sí, guau. Por favor, por favor, porque es un disco que nos ha tomado muchos años hacerlo. Es toda nuestra vida. Es toda nuestra música. Es todas nuestras ilusiones a través como artistas. Y así es que está aquí a la venta ya. Por fin, siempre estás conmigo. Y lo vamos a inaugurar. El martes 11 de febrero estamos realizando la conferencia de prensa en todos los medios en Open Plaza. Finalmente queremos invitarlos el 8 de marzo, domingo 8 de marzo, a una gran presentación en el mismo Open Plaza al concierto de lanzamiento de este disco Siempre Estás Conmigo. Y así es que todos están invitados gratuito. Nos queda despedirnos agradeciendo infinitamente a toda la gente que nos sigue por las redes sociales y gusta de nuestra música. Desde Huancayo, siempre incontrastable. Sur, sur, surandino. Gracias. Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando. Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando.